protagonista de más de 200 documentales, visitando los lugares más recóndidos de nuestro planeta. Precisamente fue el documentalista chileno Ricardo Astorga, quien estuvo a cargo de exponer frente a los beneficiarios del curso de certificación para guías turísticos, para entregar su experiencia en más de un centenar de países y reconocer la importancia vital de este tipo de expertos. Y yo encuentro que es una iniciativa notable, sobre todo en esta zona. Entonces la labor del guía, por lo menos en mi carrera, que ya hemos recorrido más de 120 países, hemos hecho 200 documentales culturales en prime time, el guía turístico ha sido fundamental. Un importante paso en esta área que, además de permitir sacar el máximo de provecho a nuestra naturaleza, los posicionará a nivel mundial. Y es un paso, es un paso y es un paso muy importante. Y falta mucho, todavía falta mucho, no solo aquí, en el resto de Chile. Y Chile es un país que tiene el capital humano y geográfico de los más notables del mundo. Porque aquí en Chile hay mucha afición, pero poco profesionalismo. Entonces aquí, con este curso, nosotros estamos aunando la capacidad de conocer todo el terreno con la certificación de los conocimientos adquiridos a un nivel estándar internacional. El certificar nuestros guías y nosotros certificarnos nos hace ser que entreguemos un servicio acorde con las necesidades actuales a nivel internacional. Iniciativa pionera para el turismo en nuestro país. Desde ya se piensa en repetirla el próximo año, pensando siempre en los beneficios a futuro para los beneficiarios y para toda la región. El turismo es la Araucanía y va a seguir siendo una de las grandes industrias con un crecimiento en estos años muy relevante. ¿Para qué? Para capacitar, para mejorar las competencias de los guías de turismo y a través de ellos mejorar la competitividad de la industria turística. Esperamos poder hacerlo el próximo año, pero lo que no cabe ninguna duda, cuando las personas están capacitadas, los servicios mejoran. Y los turistas eso lo sienten y se dan cuenta. Una sólida iniciativa que viene a explotar de manera benéfica uno de los focos de mayor envergadura en nuestra región y país y que elevará a niveles mundiales la calidad de nuestros guías de turismo.